Con balance positivo y más de 93.000 libros vendidos, cerró este año la 30ª edición de la Feria del Libro, que se realizó hasta el 21 de septiembre en la Plaza San Martín. 9 millones casi medio de pesos de ventas, con un crecimiento del 40% en la cantidad de ventas. Hemos tenido un 10% más de participantes de estanes, un 25% más de metros cuadrados cubiertos destinados a la actividad, con unas 250 actividades, 330 expositores, una Feria del Libro, la número 30, redonda, potente, que ha generado mucha alegría. Tal vez el dato a destacar es la participación de las editoriales independientes, emergentes, nobeles, en el espacio Barón Visa, que es históricamente el estanque ocupado de la Secretaría de Cultura y que en esta ocasión se la hemos cedido a estas editoriales, a partir de un foro de editores independientes, con el objetivo no solo de que los autores jóvenes de Córdoba protagonicen la programación, sino que también sean protagonistas en las ventas de libros. El autor más vendido, como bien lo mencionó recién el intendente mestre, fue Antoine Sanzo-Supery, con el libro El Principito, y se vendió segundo, me parece que es el peronismo estúpido, el segundo libro, justo incómodo para mí mencionarlo, pero ese fue el segundo libro más vendido. ¿Un informe este año con la programación llevada a cabo? Sí, yo creo que fue una programación diversa, una programación que tiene cierta continuidad con las que ha tenido la feria en otros años, pero se han agregado, por ejemplo, una especie de ciclo de traductores y traductoras que creo que abre mucho y oxigena nuestra cultura en Córdoba. Fue variada, como siempre, tanto en convocatoria abierta como en el planteamiento curatorial, digamos, que uno hace. Gracias. 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 Gracias.